Me gustaría contar algo anecdótico. Hace un par de fines de semana me encontré un libro bastante curioso porque es uno de los primeros libros que genera la CEP, el tratamiento tecnológico como tal, así lo menciona el libro. Y se me hace un dato bastante importante porque solamente como adelantando un poco del tema de nuestro compañero Fabián, me parece desde un punto de vista muy particular que los avances tecnológicos siempre han influido en el desarrollo de la educación de todos los países. Justamente, sí, claro. Porque algunos tienen un tanto de mayor acceso a, otros menor. Algunas zonas de algunos países tienen menor acceso a educación por las dificultades geográficas que algunos presentan o hasta incluso tecnológicas, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Claro, rápidamente vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Bueno, nos acompañan como Brian Hernández Torres. Sí, así es. Y pues bueno, él es del año del 96, es periodista y escritor, licenciado en Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado en medios como Radio Gua.com, Revista Oclesis, Revista Sputnik, Revista Puebla 2.22 y Cultura Colectiva. Ganador del concurso Mi Historia Lectora. Convocado por la Secretaría de Cultura de Puebla. Ha sido becario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico. Pecda. Pecda, perfecto. Tenía miedo de pronunciarlo mal. Puebla en el 2022. En la categoría de Jóvenes Creadores. Mención honorífica en el 54 concurso de la revista Punto de Partida UNAM. En la categoría de Crónica. Actualmente estudia la maestría en literatura aplicada en la Universidad Ibero Campus Puebla. Y cursa el diplomado en literatura latinoamericana por parte del INVAL. También colabora con el medio independiente Manatí. Sí. ¡Wow! Impresionante. ¡Wow! Bueno, rápidamente me gustaría hacer mención de algo. Vamos a platicar contigo sobre un poco de tu trayectoria. Me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo ha sido tu formación. Pues a mí me parece bastante valioso que la gente llegue a saber qué hay detrás de redactar, escribir un libro. Porque, bueno, hay un tema bastante curioso en estos días con el asunto de la inteligencia artificial. Que como tal, como se oye, está copiando mucho de lo que nosotros como seres humanos hemos llegado a crear en el tema musical, en el tema de la escritura. Por ahí tengo pendiente una entrevista con una invitada que se dedica al tema de los tatuajes. Y en algún momento yo le propuse, le digo, oye, ¿tú qué opinas de esto? Porque, haciendo el spoiler de, ¿cómo se llama? Haciendo el spoiler de esta película, Yo Robot, en donde Will Smith le pregunta al robot, ¿Eres un robot? ¿Eres capaz de hacer una obra de arte? Ajá. Y el robot le contesta y le dice, pues no sé, una obra de arte, pero vete, ¿no? Y yo creo que yo me quedé cuando vi eso y dije, ¡ouch! Sí, sí, sí. Hasta dónde puede llegar la imaginación del ser humano al grado de volver algo real. Y ahorita, pues ya nos está tocando vivirlo, ¿no? Cuando hablábamos de inteligencia artificial, yo recuerdo mucho esta película de Spielberg. Claro. Que hizo bastante ruido en esos años y que veíamos muy lejano todavía. Sí. Cuando una computadora, pues era bastante complicado que una persona la tuviera en casa de entrada y de salida, pues no existían tantos hardware, tantas aplicaciones y la tecnología no estaba tan desarrollada. Pero bueno, antes de pasar ese punto, cuéntanos un poco, de entrada yo creo que es la pregunta crucial o la fundamental o la de cajón. ¿Cómo fue que te inclinas por el tema de la escritura? Bueno, yo como ahorita lo decías, yo estudié comercio en la UAP, que es una carrera nada que ver con las letras. Así es. Pero, pues por una parte, siempre me había gustado leer desde que era como más chico. Entonces, a medida que estudiaba esa carrera, que no tenía nada que ver, también leía mucho y escribía, digamos, pequeños ejercicios como muchas personas que empiezan a escribir con mucha timidez y más bien como pensamientos o cosas así, ¿no? Y ya después uno va leyendo más y va entendiendo un poco más de los géneros o un poco más de los estilos. Y seguí escribiendo y digamos que uno de los parteados fue justamente entrar a Radio UAP. Una compañera me invitó, ella escribía para ellos, ellos tenían como un blog, porque estaba la radio, esto es antes de la tele. Claro, ok. Y tenían como una especie de blog o de sitio donde podías como escribir para ellos columnas, reseñas, alguna que otra crónica. Empecé con ellos a escribir y la verdad es que me gustó. Y si ya no, y si terminé la carrera, digamos, en comercio, fue porque ya iba más para allá que para acá. Para acá, ok. Sí, ¿no? Bueno, por eso. Pero además terminé y todavía ejercí como dos o tres años en lo que estudié. Pero también nunca dejé de escribir y empezaba a mandar textos a concursos, a revistas y pues más o menos salía. Y ya hasta que llegó un punto donde pues me di cuenta que esto era lo que quería hacer y no lo otro. Y ya fue cuando, bueno, empiezo la maestría y vienen saliendo todas estas cosas como... Sí. Ok, bueno, mira, me gustaría preguntarte algo que va muy relacionado con el tema de la vida de estudiante. Sí. Este, pues yo creo que como todos, cuando estamos en esa etapa de, uno, elegir qué queremos estudiar. Y dos, este, ponerlo en la mesa de discusión con la familia, porque yo creo que ese es un tema bastante importante. Pero ya sabes que nunca faltan las voces divergentes que te dicen, eso no te va a dejar. Sí, claro. Te vas a morir de hambre. Me gustaría preguntarte, ¿no? Este, ¿y a ti cómo te fue en ese departamento de tu vida? Sí. Bueno, cuando yo quería o estaba eligiendo carrera, sí, fueron muy tajantes, digamos, mis padres que eran los que me iban a pagar como de algo. Si les decía literatura me iban a mandar al cuerno. Sí. No, o sea, francamente. Así que bueno, estudié una carrera que relativamente era algo, parecía segura. Entonces como que no hubo bronca. O sea, ya el segundo problema fue cuando decidí dejarla, digamos, en el sentido de que ya no ejercer y brincar a la literatura. No hubo como tanto problema porque ya me la iba a pagar yo. Entonces fue como de, ok, pues ya tienes 25. Ya, ya. Ya es tu bronca, pero aún así. Ya sabes lo que haces. Sí, pero aún así sí hay de repente, digamos, mi papá o mi mamá. Bueno, mi mamá no tanto, pero mi papá sí es como de que, pues está bien que lo hagas, pero ¿qué es eso? No es como un hobby. Si hay como una, pero esto no es nada más de ellos, sino pienso que es una percepción en general. Sí, 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 por eso lo pregunto. Sí, 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 que la literatura no es como tal, digamos, que dedicarse a algo como la literatura o las artes plásticas o todo este tipo de carreras, pues no te van a dejar como muchas cosas económicas. O hasta incluso que esté reservado solamente para clases. Sí, también, ¿no? Sí, 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 eso también. Eso creo que se ve más en Ciudad de México que acá en Puebla. Sí, pero sí, este, también. Este, y bueno, pues estoy en eso. Pero sí, es una percepción que está en todos lados. Y con respecto a eso, ¿qué tanta influencia tiene tu entorno familiar sobre todo? Sí, hay también algunos agentes que tengan este tipo de oficio dentro de tu familia, o eres el primero, porque siempre, la oveja negra, ¿no? Sí, 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 no, soy el primero. ¿Qué más me hubiera gustado que...? Tuvieras a alguien que te llevara por... Sí, no, sí. Y esto complica un poquito más de elección, ¿no? Hubiera estudiado lingüístico, filosofía, incluso historia también, pero la verdad es que no. No, fue este... Soy el único que está en Humanidades, que está en Literatura, y además que lee, porque también en mi casa no se cultivó nunca. Sí, sí, sí. Somos las ovejas negras de la familia. Sí, 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 así es. Mira, me gustaría preguntar también, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, ¿no? Algo que dice nuestro compañero Fabián, me parece que es algo crucial. Fíjate que, bueno, soy de las personas a las que les atrae ver regularmente un poco de documentales, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones como que resaltan bastante las influencias que han tenido los grandes escritores mexicanos, algunos extranjeros, y siempre resalta la familia que tenía, o el familiar que tenía, la biblioteca, o el escritor, o era narrador, o era cronista, o tenía algo que ver con el tema escrito. Exacto. Al no tener un ejemplo de ese tipo, tú, ¿qué fue lo primero que leíste que causó que te cautivaran las letras, no? Porque debe haber por ahí tú, tú, este, tú... El libro epifánico. Epifánico. Sí, hasta antes de ese había leído cosas en la prepa que no me gustaban tanto, y además algunos libros muy malos, que en la literatura es como que los miran con desprecio, todo lo de Paulo Coelho, o sea, eso es como de, no. ¿No? Y claro, ¿no? Hoy en día digo, pero al final es el camino por el que uno pasa al no tener referentes. Y porque además están en todos lados, ¿no? Hacen un puesto de periódicos. Ya, pero claro, con esos libros no pasó nada. Ya cuando pasó algo interesante fue con un libro que se llama Tokio Blues, de Haruki Murakami. Ok. Que fue, este, que es un libro además muy iniciático para muchos lectores, creo. Sí. Y ya después, bueno, ya vino Hemingway y Fitzgerald y Faulkner y Borges, digamos en los latinoamericanos, o Rulfo. Rulfo. En los mexicanos. Pero el primero fue como Tokio Blues, que leí, y cuando terminé de leer, no sabía que eso se podía hacer con las palabras, que era como construir todo un universo. Que es este entendimiento que tiene el autor, cómo escribe tanto, ¿no? Sí, bueno, una obra muy vasta y que además ha conectado mucho con Occidente. Muy contemporáneo, pero tiene tantísimos libros y de tantas páginas que dices, no puede ser, pero cuando lo lees, entiendes la narrativa, ¿no? Que es una narrativa muy pronta, una narrativa muy humana. Sí, 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 este, que toca además como la melancolía. Claro. El suicidio, que tiene un poco a ver más con Japón. Con Japón, claro. Este, pero bueno, que de alguna manera son temas que están también en Occidente. Y que bueno, yo leí y dije, wow. ¿Cómo es para ti el empezar a estudiar como tal? Este, y en, ¿cómo sientes la carga de trabajo? ¿Cómo sientes? Supongo que leías bastante, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti que de repente te dijeran, ¿sabes qué? Pues para mañana pasado, la semana que viene, te tienes que leer esto y esto y esto, ¿no? ¿Cómo fue para ti empezar a experimentar ese cambio de área, de carrera? De área, sí, pues como tal, de comercio internacional. Yo, sí, hasta antes de la maestría, digamos, tenía como miedo. O sea, digamos, estaba en el proceso de admisión y sí tenía como miedo porque decía, bueno, yo no estudié letras y al final voy a llegar y voy a tener compañeros que sí estudiaron letras por obvias razones. Y entonces, este, ellos tal vez han leído cosas que yo no he leído y van a saber cosas que yo no sé. Y si hablamos de un tema en concreto durante la clase y no lo puedo responder, pues, ¿qué onda, no? Tenía ese miedo, afortunadamente cuando llegué me di cuenta que no estaba tan mal en mi formación autodidacta, o sea, que había tenido un recorrido. En ese sentido tuve suerte, pero sí es verdad que de repente, sobre todo las lecturas más teóricas que tienen que ver justo con teoría literaria, análisis como más profundos de ciertos temas o tópicos, sí, por el lenguaje en el que están escritos, de repente sí se me hacía un poco complicado. Ahora ya la llevo como más, ahora ya no se me dificulta nada, fue como los primeros, el primer semestre, si acaso. Sí, sí, sí. Sí, porque es complicado entrar a ese círculo, ¿no? Sobre todo si no vienes de la licenciatura, creo que sí es un poco complejo, entonces como casi casi venir en cero. Sí, 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 pero bueno, siento que mi formación no estuvo tan mal. Bien. Y en ese sentido no, como no he tenido como muchos problemas. Ok, perfecto. Bueno, ahora ya una vez que vas avanzando en tu formación y pues obviamente lo que yo leo en tu semblanza me parece bastante interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos ese desafortunado, ¿cómo te lo podría decir? El de no intentarlo por temor a fracasar, ¿no? Es correcto, sí. ¿No? ¿Cómo fue para ti el decidir, no sé, inscribirte en esas convocatorias? Entonces, ¿cómo fue para ti decidir qué tipo de texto mandar, sentarte a redactar? ¿Fue fácil? Ahorita quiero que me contestes porque te voy a hacer una pregunta que es así como de, ay, pues qué contesto, ¿no? Pues fácil, ¿no? Porque generalmente escribir es, más que escribir es reescribir. Ok. O sea, uno escribe una página y esa primera página, cuando más o menos uno empieza, siempre cree que es la última maravilla del mundo. Me pasó y le ha pasado a muchos que conozco que escriben, que escriben un cuento o tres, cuatro páginas y sienten o intuyen que es la gran, lo que están haciendo es muy grande. Ser un parte agua. Sí, no, no. La realidad es que pasan una o dos semanas y las lees y te das cuenta que no eran lo que tú creías. Entonces, más que escribir es reescribir. Escribe una y hay que volver a trabajar sobre esa línea. Claro que, bueno, como retomando un poco el comienzo de tu pregunta, siempre hubo miedo, digamos, cuando ya decidí como dejar de dejar el comercio, porque aparte yo trabajaba en, no vivía en Cuebla, vivía en Manzanillo. Ok. Como estudié comercio, trabajaba en la aduana por parte del SAT. Entonces, en ese sentido, para los que estudian comercio, era como de, wow, como que te había ido bien porque son puestos como difíciles de conseguir. Como en alguna ocasión, el ejemplo que tú pones esa quiptoca con algunos compañeros que en algún momento deciden estudiar comunicación, venían de otra licenciatura. Así de, ¿qué haces aquí? Sí, sí, sí. Bueno, pues era así, estaba trabajando en eso. Me gustaba, ganaba relativamente bien. Sí, pero como que había una insatisfacción en mí, digamos, pasaba los días o pasaban los meses, porque estuve dos años viviendo ahí trabajando en eso. Hasta que a mí me da la impresión que hay como palabras que parece que están ahí al alcance y que parece que son la respuesta a muchas cosas y que cuesta llegar a esa palabra. Por lo menos a mí me costó llegar a la palabra y la palabra era que no me sentía realizado. Y como no me sentía realizado, pues lo mejor era hacer lo que me gustaba. Entonces, pero claro, tardé meses en llegar a esa definición, ¿no? Pues yo creo que es una decisión un tanto difícil de tomar, ¿no? Sí. Porque, bueno, de manera muy personal, al igual que tú, pues, este, al tomar la decisión de estudiar algo, al embarcarte en los proyectos que tú consideras, este, bueno, al menos de manera muy personal, como a mí me ha pasado, este, que consideras que son, este, los mejores o los apropiados, pues muchas ocasiones, lo que te comentaba al principio, ¿no? Obtienes como ese, esa muéca, ¿no? Por parte de, en algunas ocasiones, la familia, ese como de, pues, órale, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, si es lo que quieres, dale, ¿no? Sí. Pero, pues, como no, no teniendo otra alternativa, ¿no? Sí. Ahora, algo que te quiero preguntar es, bueno, hemos comentado cómo es el que tú redactes algún texto y que, bien lo dices tú, lo reescribas porque sientas que le falta o le sobra o le quieras, este, poner algo más. Para ti, ¿cómo fue recibir críticas? Ok. Digamos que nunca he sido como tan aprensivo a que lo que hago es la última maravilla del mundo. Siempre he sido muy receptivo en esa parte. Y, además, ya había estado también en talleres literarios, que de alguna manera son como otro modo de involucrarse un poco. Entonces, uno siempre lleva textos y siempre, generalmente, los terminan destrozando. Claro. Lo cual es lo más normal porque uno está en ese proceso de aprender. Yo siempre he tratado como de no pensar que lo que hago es lo mejor. En realidad, soy muy receptivo y, al contrario, me gusta someter mis textos con otros colegas que escriben. Y, bueno, siempre entiendo que la crítica es retroalimentación. Así es. Porque si solo es como, además uno se da cuenta, si solo es como de no me gustó, pero si no argumentas por qué, pues entonces es más bien como... Sí, es sobre el texto, sobre la persona, ¿no? Sí, no, incluso, ¿no? Hay que también un poco hacer esa distancia. El autor es el autor y el autor del texto. El autor es la persona, digamos. Sí. Pero incluso el propio narrador de la historia, por muy truculenta que sea la historia, es el narrador. Y a veces incluso cuesta un poco también separar eso. Sí. Pero sí, es como, bueno. Y ahora la otra pregunta que esta, de manera muy personal, yo, 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 yo opino eso. Muchas ocasiones, ¿a ti cómo te fue con el tema? Ya nos contaste cómo fue con las críticas. Entonces, y ahora fue, ahora me gustaría preguntarte cómo fue con, pues no sé cómo decirlo, con qué palabra utilizar. Los porristas. Los porristas, las adulaciones. Sí. Los premios, sí, eso. Yo soy de las personas que piensan que muchas ocasiones pueden ser contraproducentes, ¿no? Sí. Porque, pues no aprendes mucho y quizá lo que te están diciendo no es, pues, cierto, ¿no? Es solamente el mero compromiso para, no sé. Por camaradería. Por camaradería, exactamente, esa es la palabra correcta. ¿Tú qué opinas de las adulaciones? ¿Adulaciones o el apapacho? O el que te digan que lo que haces está perfecto, es maravilloso. Pues las acepto, digamos, de buena gana, porque además dicen que quien no acepta un cumplido es porque quiere dos. Entonces, yo las acepto y digo muchas gracias. Cuando he ganado un par de premios o becas o así que tienen que ver con Fonca y todo esto, bueno, lo del PECDA y esto. Lo que sí hago es abrazarlo y aprovechar, o sea, como disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo como para mí y sentirme bien conmigo. Porque además también digo, sería ingrato como no que salga un premio y diga, ah, pues X, ¿no? Y lo ninguné. Yo creo que disfrutarles la palabra adecuada. Sí, 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 lo disfruto y pasa uno o dos días y digo, bueno, pues ya lo disfruté, me sentí bien, pero hay que volvernos a sentar al escritorio y seguir, o sea, como ya quitarme todo eso y volver a lo mismo. Ok, perfecto. No sé, mi querido Fabián, ¿algo que te quisieras preguntar? Porque te estoy dejando así como que... Pues también como que esta idea de muchos autores, pues son autores de una sola obra. ¿Qué tanto también como que te llegas a limitar a partir de eso, no? A lo mejor ya gané un concurso y ¿qué más hay ahí, no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo no encasillarse solamente en una sola obra? Sí, bueno, creo que siempre hay como cosas que uno se va... Yo lo había pensado antes y decía, bueno, he escrito esto, tuvo esto, ¿no? Más o menos ha tenido esto, ha ganado esto. Lo digo, bueno, al final, siempre, como uno sale a la calle y habla con gente y todo, siempre hay como preguntas que uno se está haciendo constantemente. Si no es una, es otra. Entonces, cuando uno escribe, bueno, yo por lo menos escribo pensando en... Porque tengo una pregunta que necesito contestarme y escribo con base en esa pregunta. Y el texto al final es la respuesta a esa pregunta. Ok. Pero hay otras también, ¿no? Hay otras que me voy haciendo, que pueden ser de carácter personal o de carácter social, pero que al final están ahí. Entonces, pues es eso. ¿Y cómo es este proceso creativo? ¿Sí te enfocas en un solo libro, en un solo artículo, o de repente sí tienes como varias ideas y estás escribiendo tres libros al mismo tiempo? No, no, no. Bueno, fuera. Fíjate que eso que acaba de comentar nuestro compañero Fabián me parece una pregunta bastante importante. ¿Por qué? Porque va muy encaminada al tema de lo que está sucediendo actualmente con la producción literaria, con la inteligencia artificial como herramienta para producir, ¿no? Sí. Rápidamente yo creo que desde que empezó la era digital, pues hemos tenido muchas facilidades, ¿no? Sus servidores están en el tema de la fotografía y me ha ahorrado un dineral en revelar rollo. Sí. Y de la misma forma la gente que está en el tema de la producción musical, hasta incluso del diseño, ¿no? Sí. Porque ya no es desperdiciar papel, ¿no? Ahora ya es nada más almacenamiento. Este, para ti, ¿tú cómo percibes esta nueva forma de crear, de crear textos en este 2023? Sí. Este, ¿piensas que... Que es malo? Que no, este, que es... No, 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 que es de calidad. Yo lo he usado, te voy a decir cómo lo he usado. Sí, es decir, bueno, hablo de ChatGPT, por ejemplo, que es como el más famoso, ¿no? Este, digamos que lo he usado como para, no sé, escribo un artículo y lo pongo en el... Digamos, lo pego ahí y digo, ¿qué entiendes? Como por esto, ¿no? Entonces, si más o menos parece que está entendido, ah, o dame adjetivos de esto. Pero, o sea, porque de repente no es como que... Podría usar el diccionario que también lo uso, pero a veces como para más rápido puedo ponerle, dame adjetivos para perro, ¿no? Entonces, manda como 100 adjetivos. Sí, y es que el término que debemos de entender, por ejemplo, de este tipo de aplicación, es que a final de cuentas es una herramienta. Si no es un sustituto, es una herramienta, como lo es el Word, como lo es tantísima, el Excel, ¿no? Pues también la tenemos que a final de cuentas utilizar a nuestro favor. Sí, sí, sí. Mucha gente que sí está como en esta situación de, como peleado con eso o escucha inteligencia artificial y automáticamente. Sí. Ah, los robots nos van a invadir. Sí. Como que no, es esta parte de, oye, es una herramienta que obviamente pues todavía necesita al ser humano para funcionar. Sí, por lo menos lo que he visto en la academia, digamos, es que ahí como la mitad está renuente a usarla y la otra mitad está, justo piensa eso, que es una herramienta. Yo personalmente creo que es una herramienta, creo que además va a seguir mejorando con el tiempo. Claro. Si yo creo que es de calidad o no, no sé por qué yo no soy tan ducho en usarla. Creo que hay gente que sí la está usando o que las, por lo menos se está expandiendo un poco más hasta donde está llegando. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Digamos que si, lo que sé es que por ejemplo pegamos un cuento de un autor, Rulfo, ¿no? Lo pegas ahí. Y luego pegas otro de otro autor y le dices que saque los estilos y luego le pides que escriba una historia. Tal vez escriba una historia probablemente con un buen ritmo y todo. Sí. Yo no lo he usado a ese nivel porque no he experimentado hasta eso. Yo lo he usado como en lo muy básico, como que me dé respuestas a temas o cosas. Sí, sí, sí. Europa, perdón. Pero me refiero que sube sus libros a Amazon y me enteré que un día vio un libro que él no había escrito pero que tenía su nombre en Amazon también y se vende el libro y todo. Fíjate, fíjate que eso que acabas de mencionar me recuerda mucho a ahorita este caso de nuestro amigo Bad Bunny. Ajá. Llega a ser vista por un número bastante considerable de personas, ¿no? Entonces yo veo lo que este, yo veo lo que esto genera, ¿no? Como tal. Una canción producida con su voz como tal. Sí, pero por una ía. Pero por una ía, ¿no? Sí. Y la reacción de este señor. Que se enojó, ¿no? Que se enojó. Sí. Se me hace la más adecuada, ¿no? Porque quizá él no podrá ser el mejor cantante del mundo. Quizá sus canciones no podrán ser obras maestras, ¿no? Sí. Pero ya existe algo que puede copiar su estilo sin ningún problema, ¿no? Sí. Y eso hasta para mí es preocupante, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en el tema de la foto y ya ahorita pues es fotografía digital, ¿no? Sí. Este, el tema del diseño y yo sí he tenido menos chamba por el tema de, por el tema de todas las aplicaciones que actualmente ya casi casi te sacan mi cartel en cinco minutos. Sí, eso sí. Entonces yo sí me pongo a pensar un poco y digo, chino, o sea, esta nueva era, ¿qué tanto va a hacer que muchos digan, sabes qué? Pues ahí muere, yo ya no quiero. O sí, sí, así vamos a jugar, yo recojo mi pelota y ya me voy, ¿no? ¿Cuántos oficios se van a hacer desechables, no? ¿Cuántos oficios se van a hacer desechables? Bueno, eso lo... Sí, 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 sí. Lo pensaba incluso, ya no solo en eso, o sea, digo, parece que estoy saltando muy lejos del tema, pero no. ¿No? Tan solo si uno va al Walmart, pues ya están las cajas, o sea, tú solito te cobras, ¿no? Ok, sí, claro. O sea, eso, eso va, ¿no? La autonomía. En el caso de... pienso en Bad Bunny y digo, bueno, estuvo bien, estuvo bien porque... Todos necesitamos un trago de sus actividades. O sea, porque al final, digo, él se esforzará o no, pero él hace la música y la canta, bueno, por lo menos la canta y la produce y todo. Yo creo que... perdón. Yo creo que no, este... no creo que suceda que gente recoja, diga, ¿sabes qué? Yo me aparto porque eso es insostenible. Porque además es verdad que también hay un cierto culto a la figura. Y Char G.P.T. no tiene... no existe, digamos, existe en nuestra... Sí, ¿no? Bad Bunny, en tanto que es una figura, en tanto que es una persona, seguirá existiendo, o sea, seguirá existiendo ese culto a la figura. Entonces, creo que todavía no... por lo menos ahorita no lo creo así. Transpasemos esto que estamos comentando al tema de la producción literaria y el consumo de productos literarios. Mi pregunta muy concreta es, ¿tú consumirías libros, textos, producidos por una inteligencia artificial al 100%? Curiosidad. No. No, porque... mira, qué buena pregunta, pero no. No me veo en esa posición, ¿no? En tanto que... ¿Está bien? ¿También? No, yo soy, en esa perspectiva, pues, seguidor como de autores y de su trabajo, ¿no? Como que... Es eso también. De algo vacío. No, no, no. Sí, no, no. Este... si leo a un autor es porque... Sí, claro. Me gusta su autor, porque tiene además todo un discurso. Ajá, justamente, ¿no? Por muy bien... puede estar muy bien escrito, puede ser, ¿no? Incluso puede tener como temas de muchos autores, o sea, eso puede ser. Pero quizá es eso, ¿no? El culto a la figura, el culto al autor. Y decir, bueno, pues, me gusta su autor porque además no solo ha escrito esto, sino también esto. Y va construyendo todo un universo alrededor de él. E incluso su... eso ya no tendría que ver, pero bueno, a veces lo dicen, ¿no? Como sus posturas políticas, su forma de alguna manera de ir a los lugares, a las firmas de libros, en fin, todo esto. Yo creo que eso también llama la atención. Entonces, no, yo no creo... no me veo en esa posición todavía, porque también no he visto. A lo mejor habría que ver, pero... Sí, yo sí leyéndolo, pero pues obviamente no recomendándolo, no difundiéndolo. Sí, sí, sí. Siempre que en ese sentido, pues sí, porque como lo decimos, pues al final de cuentas, pues es el culto ahí. En este caso a los escritores. Sí, y lo que veo también es que... Lo digo quizá desde la ignorancia porque te digo que no he ido, no he experimentado mucho con la IA, pero no sé, leo, este, por hablar de los canónicos, ¿no? A García Márquez. Ok. No hay uno de los escenarios de Soledad, que es como 500 páginas. Y, o sea, el hecho de que en ese libro mujeres suban volando al cielo, o este, tenga toda esta cuestión de magia, lo veo difícil que lo haga una IA, porque además también es verdad que por lo menos la literatura se produce a raíz de lo que viven las sociedades. Es decir... Y lo que escuchan, fíjate que rápidamente, un paréntesis, la vez pasada por ahí un contacto que tengo en Facebook, hacía una pregunta y decía, ¿no? Que qué opinaba la gente en global de la música que revista a los textos, a los libros, ¿no? Y algunos como que no le agarraron la onda, ¿no? Pero yo sí le entendí, le entendí muy bien, ¿no? Cuando tú lees un libro, por ejemplo, este, hace poco estaba, soy mucho de ese tipo de personas que anda en tianguis, en bazares, y, pues, de repente, pues, si veo algún título que me agrada, pues me lo compro, ¿no? Aparte, pues, el precio también es accesible, ¿no? Y, este, por ahí me encontré un libro que, pues, que era un libro de texto, en el cual, pues, la portada era Francisco Villa, este, que era de los primeros de, 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 por ahí del, ¿qué era del 57? Como del 57. No, del 53, perdón. Justo antes de los libros gratuitos de texto. Ándale, entonces, cuando yo vi ese libro y le empecé a dar una pequeña revisión, este, de repente, créeme que en mi mente empezaron a sonar corridos, ¿no? No, porque, pues, obviamente, este, la portada hace referencia a ese personaje, empieza a saber un poco de la historia de la revolución, que, pues, obviamente es de la, vamos a decirlo así, de lo que más se escucha en el centro del país, principalmente en la Ciudad de México, que es de donde sale este texto, de donde es impreso, ¿no? Entonces, esa, esa es a lo que me refiero, ¿no? Como, como, como un autor impregna un texto de, de, de lo que está sucediendo, bien lo comentas tú, ¿no? Aspectos políticos, aspectos sociales, la música, incluso hasta el clima, ¿no? Sí. Este, hasta incluso, no sé, por ahí uno que está en el tema de los desastres, este, lo que sucedió, un huracán, un sismo. Sí. Explosión, un volcán, no sé, se me ocurre, no sé. Sí, sí, y eso, pues, pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, igual, ahorita que hablabas tú, me acordé de que hay mucha gente que se queja de, de los corridos tumbados, ¿no? Y dicen, no, es que. Están muy tumbados. ¿Cómo, cómo pueden dejar escuchar a los niños? Están muy tumbados. ¿No? O cómo hacen ese tipo de música. Piénsenlos. Porque además hace una apología al crimen organizado y todo eso, ¿no? Pero yo, yo, sí, eso, pero además, pero además, creo que es, la gente entiende un poco mal el mensaje, porque además, no es que ellos llegaron y dijeron, vamos a hacer esto porque no existe, más bien, lo hicieron porque existe en la sociedad. Justo. Entonces, la operación no es así, no es del arte hacia abajo, sino de la sociedad hacia el arte. Entonces, además, el arte no tiene ningún compromiso de educar. Eso, mucha gente confunde eso en la literatura. Mira, fíjate que muy buena postura. Eso, eso, eso me agrada mucho. ¿Por qué? Sí, o no. Porque, porque si tuviera el compromiso de educar, pues no existiría una lolita de Nabokov, donde el profesor quiera una niña, ¿no? ¿No? ¿Por qué se sabe estaría nunca en la vida? Exactamente. O sea, seguiría preso, lo seguiríamos teniendo preso, ¿no? Sí. Sí, el arte creo que no tiene el compromiso de educar a la sociedad. Es educar materias como la ética, los libros de texto, las escuelas, pero el arte no creo que tenga ningún disruptor social. No, sí, sí, no, a mí también me parece una muy buena postura. Fíjate que nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Yo siempre he sido de la opinión que, que, que el arte es un, una muy buena válvula de escape y la forma de expresar muchas cosas que regularmente no puedes expresar con palabras, ¿no? O sea, que, que, que. Verbalizar, digamos. Exactamente, que no puedes verbalizar, que, que puedes mostrar tu visión del mundo a otros que tal vez la interpreten de una manera similar, tal vez no igual, y que eso va a ayudar, este, a formar, vamos a decirlo de esta manera, este, puentes, conexiones y que quizá ayuden a que podamos, pues, comunicarnos, ¿no? Tan fácil y sencillo como es, ¿no? Teniendo una visión, una visión similar de determinadas obras, este, no sé, determinados procesos, ¿no? Etc, 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 etc. Este, y fíjate que el tema de la inteligencia artificial, al menos para tu servidor, yo sí también soy de la opinión que ustedes tienen, ¿no? Ok, qué bueno que está ahí, es una muy buena herramienta, la consumiría, la verdad yo también pienso que no, porque se me haría como una producción vacía, fría. Sí. Que tal vez en determinadas áreas, como lo son las ciencias exactas, pueda tener mucha validez, ¿no? Sí. Porque son cálculos a precisión. Sí, incluso, este, otro, un profesor, bueno, un doctor ahí de la Ibero, este, José Luis Camacho, dice, me contaba apenas que, bueno, contaba apenas que fue a un congreso y había ahí un jesuita, que entonces, este, fue muy gracioso porque el jesuita, estaban hablando de este tema, ¿no? Y decía que, pues, pone en el chat GPT, no sé, pone versículos de la Biblia y dice, dame un sermón que tenga esas características, ¿no? Y dice que los mejores sermones se los ha dado, o la... Pero además esto ya es hasta como paradójico, porque se supone que, se supone que el que da el sermón es porque habla a través, bueno, en la religión, habla a través de Dios, ¿no? Ahora, ¿quién está hablando a través de la Ia? Es la que está dando las palabras. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y van a seguir habiendo, no solo en el chat GPT, en la letra escrita, también en las que están, bueno, tú lo de saber, ¿no? Nipkopf Creator y todo eso, es que están haciendo imágenes, que el texto lo traduce en la imagen, ¿no? O dan una visión de cómo sería ese texto. Pero, y yo siento que estamos en los comienzos y creo que lo mejor es más o menos ir experimentando, porque también creo que si lo rechazamos de lleno... Sí, ya es inevitable, aparte. Sí, sí, sí. Sí, nos puede, ahora sí que nos puede tomar por sorpresa, o dirán coloquialmente, nos puede agarrar en frío, ¿no? Sí. Así es. Rápidamente me gustaría que nos acompañaras en este tema que tiene que ver, también obviamente, con la producción literaria, porque está de la mano, ¿no? El tema de la educación en México, ¿no? Sí. Un tanto del tema de la educación en México, mi querido Fabián, tú nos traes un tema que me pareció bastante interesante, por el hecho de, lo que yo decía al principio, ¿no? Yo soy de la opinión de que las herramientas que nos ayudan en el tema de la educación tienen que evolucionar y cambiar conforme van cambiando las tecnologías. El ejemplo claro es lo que estamos viendo ahorita. Yo no me imagino por ahí un profesor, este, no sé, de una, de un grado preparatorio, de preparatoria, este, de repente cuando lleguen todos los alumnos y le entreguen puros ensayos o textos escritos con, y, ah, ¿no? Sí. Me gustaría hacer esa pregunta. Bueno, se está pasando, dice, ¿no? Esa pregunta, esa pregunta rápidamente. Si ustedes fueran profesores que reciben trabajos de inteligencia artificial, ¿qué criterio tomaría? Rápidamente. Pues, tal cual como los profesores que hace muchos años, pues, tuvieron que soportar el Google, por ejemplo. Sí. La introducción del Internet, ¿no? Pues, a mí me pasó el famoso cortar y pegar, que es muy de nuestra generación, pero eso antes no existía. Y, a final de cuentas, fue adaptarlo, ¿no? O sea, si vas a hacer el cortar y pegar, pero, pues, por lo menos léelo, por lo menos saca tu propia reflexión, tu propia conclusión. Entonces, no nos podemos cegar, ¿no? Porque, pues, la tecnología, y sobre todo en los jóvenes, está constante. Entonces, no nos podemos cerrar a eso. Sí, yo creo, igual, además, ¿cómo lo detectas también, no? Sí. Porque si llega el, o sea, si llega el chico, sabes que esta es mi tarea, y puede ser, pero a lo mejor él sí, como que le metió dos, tres palabras, como para deformar la fialdad con que aparentemente lo da, pues, ya cómo lo detectas, sí, ¿no? Sí, por ahí hay herramientas, ¿no? Para poder detectar, ya sabes, siempre el copyright y todo ese tipo de cosas. Ajá, es lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, como docente, pues, es como las estrategias, ¿no? Pero, te digo, a final de cuentas, pues, no te puedes cerrar. Los jóvenes siempre van un paso más adelante que uno. Sí. Sí, eso me encantó. Sí, pues, sí. Entonces, pues, no, es algo inevitable. Así es. Bueno, mi querido Fabián, el tema histórico de esta semana, este... ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, pues, como que revisando ahí las bonitas efemérides de esta semana, por ahí nos encontramos que se conmemora justamente en estos días una reforma educativa que se da en el año de 1992, ahí por parte de Carlos Salinas de Gortari. Y, pues, justamente a propósito de eso, hemos estado conversando mucho. Ahora ya saben que como me encuentro, pues, estudiando pedagogía, pues, todo esto de la reforma educativa 2022, la famosa MED, la nueva escuela mexicana, pues, nos ha estado, pues, llegando demasiado, ¿no? Este año, pues, ya se oficializó, ya en la gran mayoría de las instituciones, pues, se está aplicando. Y hemos hecho mucho esta revisión en la escuela, en nuestras clases, y propiamente, pues, siendo historiador, dedicándome a la historia, pues, siempre con esta idea de todo volverlo una línea del tiempo. Entonces, justamente, pues, yo hice también, por ahí, un trabajo que hablaba acerca de esto, ¿no? Hablar acerca de las reformas educativas que ha tenido el artículo tercero constitucional, ¿no? Un artículo que, pues, sabemos va a aparecer en la Constitución de 1917. Esta Constitución hecha por los constitucionalistas en Querétaro, firmada el 5 de febrero de este año, de 1917. Este artículo correspondiente a la educación, pues, va a ser uno de los más importantes dentro de esta Constitución, ¿no? Sabemos, junto con el artículo 123, que habla del trabajo, y el artículo 27, que habla acerca del territorio mexicano, pues, van a ser como los pilares de esta Constitución postrevolucionaria, ¿no? La educación laica y todo eso, ¿no? Claro, la primera vez que aparece un artículo concerniente a la educación, y que justamente, pues, eso va a ser como, como, pues, la piedra angular, estos tres conceptos, que tiene que ser obligatoria, laica y gratuita, ¿no? Que son como los conceptos básicos dentro de la educación. Y, pese a que, pues, fue declarado en el año de 1917, pues, va a venir a aplicarse hasta como por 1921, cuando va a surgir la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Y de ahí, pues, vamos a ver que el artículo, pues, va a tener, pues, sus intromisiones dentro de la vida pública mexicana, pues, bastante mesurado, ¿no? Entonces, no va a brillar que la educación sea gratuita, obligatoria y laica, porque, pues, durante todavía mucho tiempo la educación, sobre todo esta parte de la laicidad, todavía va a... Va a hacer prevalecer. Sí, va a prevalecer que no se va a aplicar, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente reforma que va a aparecer, o la primera reforma que va a aparecer sobre este artículo, va a ser en el año de 1934, cuando llega a la presidencia Lázaro Cárdenas del Río, que él, con este pensamiento, pues, revolucionario, pues, obviamente trae toda esta idea socialista. Y, pues, la educación no se queda atrás, ¿no? También va a venir a impregnar completamente la educación con este nuevo proyecto de la educación socialista, con este proyecto, pues, revolucionario, que, pues, trata de alguna forma de darle fundamentos al nuevo México, ¿no? A este nuevo México de trabajadores. Entonces, pues, en esta reforma, pues, lo que se va a implementar es que la educación tiene que servir de alguna forma al Estado, tiene que preparar hombres, que en algún momento le sirvan. Reforzar la identidad. Reforzar la identidad nacionalista, ¿no? Que eso es muy importante dentro del socialismo también. Obviamente se va a priorizar lo de la laicidad. Desde tiempos antes, ¿no? Vimos la Guerra Cristera, que desde ahí también hubo muchos conflictos con la religión. Y, pues, Lázaro Cárdenas, pues, también va a venir a romper completamente con la religión, ¿no? Entonces, se van a privatizar muchas escuelas religiosas en este entonces. Se va a establecer, entonces, todo esto, que la educación, entonces, tiene que priorizar un Estado que en algún momento va a ser de obreros, ¿sí? Por ahí van a ser, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional en esta época. También con esta misma idea. La segunda reforma que vamos a tener va a ser publicada el 30 de diciembre del año de 1946, siendo presidente Emanuel Ávila Camacho. Y él, pues, va a regresar un poquito más a las ideas del artículo tercero de 1917. Va a terminar completamente con toda la idea de la educación socialista que tenía Lázaro Cárdenas. Entonces, sabemos que en este entonces tenemos esta como situación pendular dentro del partido hegemónico que va a ser el PRI. Esta situación pendular que de repente un presidente está muy cargado hacia la derecha, el siguiente presidente está más cargado hacia la izquierda, y así lo vamos a tener más o menos como hasta la década de los 70, ¿no? Que sí va a estar como en esta situación. Entonces, pues, si Lázaro Cárdenas era un presidente con tendencias hacia la izquierda, pues Ávila Camacho, pues, es un presidente con más tendencias hacia la derecha, ¿no? Sabemos que es militar, sabemos que era un cacique, que era aquí de la propia ciudad de Puebla, ¿no? Bueno, de la Sierra Norte de Puebla, pero, pues, que tenía también otro tipo de pensamientos. Entonces, pues, él va a regresar un tanto al artículo tercero, como lo vimos en 1917, ¿no? Otra vez quitando toda esta idea de la educación socialista. Luego vamos a tener por ahí otra reforma que esta se va a llevar a cabo el 9 de julio del año de 1980, siendo presidente en turno José López Portillo. Después, esta reforma va hacia las instituciones, las universidades, porque recordemos que durante los 60 y los 70, muchas universidades a nivel nacional, pues, estuvieron en este proceso de autonomía. Aquí la UAD, por ejemplo, tuvo también ese proceso de autonomía, donde, pues, hubieron muchos movimientos estudiantiles. Y a final de cuentas, es hasta la década de los 80 que por fin, pues, el gobierno cede, ¿no? Y decide, pues, darles esta autonomía a las instituciones universitarias, que es algo bastante importante, ¿no? Porque, pues, es una autonomía, pues, no solamente en el papel, es una autonomía tanto económica, una autonomía tanto en gestión, algo que va a ser bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, pues, eso también lo vamos a estar viendo justamente en la época de José López Portillo. También, dentro de las reformas que se van a establecer en esta época, pues, va a ser también priorizar la educación para adultos, la alfabetización, que es muy importante, que era un gran problema que tiene todavía nuestro país. Yo, pues, dedicándome a esto de la erradicación del analfabetismo, pues, es algo que todavía es constante, ¿no? Pero, pues, en esta época, pues, se funda el Instituto Nacional de Educación para Adultos, pues, con la idea de, pues, tratar de nivelar un poco, ¿no? Que, pues, a la fecha, pues, no se ha logrado tanto, ¿no? Y después de la pandemia, pues, se ha aumentado un poco más el rezago educativo. Sin embargo, pues, ahí están estas reformas que se van a hacer entonces en esta época, ¿no? En los 80. Luego, vamos a irnos hasta las reformas que justamente se están conmemorando, que son las reformas que va a llevar a cabo Carlos Salinas de Gortari. Esta, la primera que él va a presentar será el 28 de enero del año de 1992. Aquí habla acerca de que la educación contribuirá a una mejor convivencia humana, tanto para los elementos que aporte a fin de restablecer al educando junto con la dignidad y todo eso, como que ya la educación, como que teniendo conceptos un tanto más como humanistas. Sí, es lo que trata de instaurar Carlos Salinas de Gortari como que en un discurso doble, porque pues, a final de cuentas, con toda esta llegada del neoliberalismo a México, pues, más bien era como que los estudiantes más bien perdieran su autonomía en ese momento, ¿no? Como que priorizando a los tecnócratas, como que priorizando pues otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta reforma. Este mismo presidente va a llevar otra reforma en el año de 1993, donde pues, va a establecer que la educación tiene que ser, sí, porque sí, llevada por el Estado. Hasta esta fecha no se había como que establecido todavía esto, ¿no? Todavía había como muchas instituciones que se hacían propiamente responsables de la educación y es hasta este momento que se establece que es el Estado que se regula, ¿no? Tiene que regularlo, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir a una reforma que va a ser en el año del 2013, siendo presidente Enrique Peña Nieto, esta reforma que no es tanto una reforma pedagógica, una reforma educativa, es más bien una reforma laboral, sino es Enrique Peña Nieto en contra de la CENTE y en contra del CENTE, tratando de desmantelar estos dos sindicatos, ¿no? Que todavía pues eran el bastión sindical dentro de México, ya obviamente pues habiendo perdiendo la CTM por ahí hace algunos años, ¿no? Que perdió pues el poder que tuvo durante muchísimo tiempo. Toda esta etapa de los 70 años del gobierno del PRI, pues vimos que la CTM siempre pues fue ahí parte importante de este partido, ¿no? Muchos votos se venían de ahí, ¿no? Y lo vemos ahí con sus líderes que siempre estaban atrás de los presidentes, ¿no? Ves a Fidel Velásquez y ves fotografías desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari y el tipo siempre está detrás de todos ellos, ¿no? Entonces pues esta reforma pues la vamos a ver que pues es un tanto una reforma más laboral. Y de ahí... Que es cuando ya piden la evaluación a los profesores y todo eso, ¿no? Justamente, ¿no? Que vienen las evaluaciones para los profesores y a final de cuentas era para regular toda esta parte, ¿no? Entonces pues ya vimos todos los conflictos que se desataron a partir de eso, muchos profesores que pues no estaban de acuerdo y porque a final de cuentas pues no hubo ninguna ventaja hacia lo pedagógico, hacia lo educativo y pues nada más pues vinieron a quitar el trabajo pues a muchos profesores que pues también de cierta forma estuvo bien, ¿no? Sabemos que ahí había harto profesor Charro, harto profesor que tenía hasta tres plazas, por ejemplo, ¿no? Que todavía sigue existiendo, también no vamos a... Muchos que heredaban, muchos que heredaban, claro. Muchos temas este de tráfico de influencia. Era la única forma muchas veces, ¿no? De llegar a ser docente con buenos sueldos como era en este caso, ¿no? Porque pues ahí en fuera pues sí puedes aspirar pero pues ya sabes tienes que empezar desde cero, te van a mandar hasta no sé qué región a dar clases por primera vez y todo este tipo de situaciones que todavía se sigue viviendo, ¿no? Y bueno, posteriormente pues nos vamos a ir a las reformas que se están estableciendo pues a partir, les digo, del año pasado, del 2022, donde pues obviamente con la llegada de el humanismo mexicano, la 4T y también pues correspondiendo pues a todas las necesidades globales porque la MED habla mucho de esto, ¿no? hay que priorizar hay que priorizar las famosas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación que tienen que ser ya algo pues que sea de uso común, ¿no? Porque como yo lo comentaba hace un rato, pues los jóvenes ellos vienen con todo y uno como docente pues no te puedes también quedar ahí rezagado en este tipo de situaciones, entonces pues te tienes que adaptar, entonces pues es lo que estamos viendo, y a partir de lo que yo he estado leyendo de la MEX me hace pues hasta de cierta forma un buen proyecto, sobre todo porque pues se basa mucho en la filosofía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, trae mucho acerca de ello, que pues ya hemos abordado el tema de ese autor en los últimos programas, también a Mende que ha sonado mucho todos esos conceptos que el mismo Freire trajo a Latinoamérica, que trató también de llevar al mundo y que a final de cuentas pues Freire nos va a dejar en 1992 pues la pedagogía de la esperanza, que a final de cuentas Latinoamérica y los países latinoamericanos pues siempre van a estar sumergidos en estos gobiernos conflictivos, en estas dictaduras, en estos problemas económicos, problemas sociales, pero sin embargo pues es un pueblo con esperanza, como él lo dice, entonces pues a partir de eso pues se desarrolla mucho de lo que es la nueva escuela mexicana, entonces pues tiene un buen fundamento o por lo menos hasta donde yo pienso por lo menos tiene filosofía porque de repente muchas reformas pues parten de la nada o parten sin ningún fundamento filosófico que yo creo que pues esa parte es muy importante y vital, ¿no? Tienes que tener esa alma y creo que la MEC la tiene hasta donde nosotros la hemos recibido, la hemos estudiado los 10 nuevos aportes que tiene la MEC ahí por ejemplo trabajo en equipo, les digo por sobre todo el uso de de las TICs que es muy muy importante, entonces pues eso es lo que tenemos, ¿no? con respecto a las reformas para que vayamos viendo cómo pues esto no es algo de hoy con estas estos debates que salieron, ¿no? en torno a los libros de texto gratuito nuevos, ¿no? pues esto es algo que pues no no es la primera vez que pasa, desafortunadamente sabemos que siempre la educación ha servido más bien para pues crear ciertas afinidades con el gobierno en turno, ¿no? ahorita creo que va un poquito más allá de eso, si va más hacia como miras internacionales, más que solamente a situarte a vamos a apoyar a quien en este momento esté en el gobierno, ¿no? y se puede ver en algunos ejemplos burdos, ¿no? por ejemplo hace algunos años cuando Calderón hace modificación, bueno, el gobierno de Calderón hace modificaciones a los libros de texto gratuito hasta en el mismo discurso de las portadas de los libros de texto gratuito tú podías ver que pues era la tendencia hacia la derecha, ¿no? había un libro, creo que es el de quinto año de, no es, era el de historia o el de ciencias naturales que trae esta famosa imagen de los hombres cruzando hacia el estrecho de Bering que se encuentra en, en el Museo Nacional de Antropología y Historia en la Ciudad de México y nosotros si vemos la imagen en la vida real esos hombres van hacia, hacia la izquierda pero la imagen lo modificaron para que esos hombres vayan hacia la derecha para que vean como el discurso o sea, a final de cuentas puede parecer burdo pero pues ahí está, está, está implícito en todo eso entonces pues para que vayamos reflexionando para que como para los que son padres de familia pues vayamos checando ¿no? estos libros y no nos quedemos nada más con lo que por ahí nos llegó sino pues hace falta pues hacer realmente una revisión porque también el padre de familia dentro de la MED forma una pieza muy importante es un eslabón muy importante dentro de la educación ¿no? no solamente dentro de la MED siempre ¿no? desde Grecia desde Roma siempre la primera educación era la que se daba en casa entonces pues también pues para que no tengamos estas visiones desatinadas pues yo sí les recomiendo que lean mucho sobre la MED y que lean también mucho acerca de estos libros de texto gratuitos que se acerquen a ellos pues ya sus hijos los llevan a la escuela a la casa pues acérquense a estos libros no dejen que los niños pues nada más ahí los vean ¿no? es muy importante tener esta responsabilidad entonces pues es lo que tenemos bueno a mí me gustaría preguntarles algo muy en concreto a ambos ¿no? este ustedes qué tan desde su punto de vista desde su perspectiva ¿no? más que otra cosa más que desde el lado profesional vamos a decirlo así desde su vida cotidiana ¿no? ¿ustedes qué creen que sea necesario para fomentar que la gente le amas? bueno yo desde desde la vida cotidiana pero también desde mi quehacer digamos que es algo en lo que uno siempre está como investigando y todo esto justo ahorita que repasabas todas esas reformas mucho tuvo que ver con celos con los proyectos ¿no? siempre aquí lo menciono de lectura por un lado creo que mucha responsabilidad si tiene la el gobierno digamos porque por ejemplo si pensamos o sea en Puebla tan solo la ciudad de Puebla que es una de las ciudades digamos más grandes de México o está por lo menos en esa en esas primeras ocho o cinco si acaso ¿cuántas bibliotecas hay? por ejemplo muy buena pregunta si o sea pensemos en una biblioteca bueno cuando va a ser de México y velabas con celos pero no solo las con celos sino un buen que hay aquí en Puebla tan solo la única que yo más o menos conozco es la que está en San Francisco y tiene un acervo muy pequeño muy pequeño la de los militares acá en la cuatro no pero que sea un lugar donde donde claro donde uno vaya y no solo porque hay libros sino también donde pueda trabajar por ejemplo o sea que pongas computadora no vaya en Puebla y aparte rápidamente esto sí de esto sí quiero hablar rápido y que también hay muchos temas institucionales que muchas veces como no sé como investigador como lector te generan barreras ¿no? sí hace algunos años yo investigaba algo para mi tesis en determinada biblioteca de determinada universidad no voy a decir el nombre no permitían acceso simple y sencillamente me dijeron ¿presto credencial? no incluso la propia UAP o sea la propia UAP a la hora pedir credencial o QR para ingreso había mucha gente que yo conocía que iba a la biblioteca de la UAP porque como que cualquiera podía entrar pues ahora incluso eso ya está cerrado sí a mí me tocó esa época cuando estudié historia y sí la biblioteca José Revueltas en este caso era de en el Arronte ¿no? ajá en el edificio Arronte que un tiempo la pasaron ahí al Carolina por si me tocó cuando estudié y era de acceso libre tan solo creo que eso eso indica mucho por ejemplo este que no haya bibliotecas ¿no? o sea sí muy buen punto este ese es por un lado por otro lado también siento que los medios audiovisuales muchos dicen bueno es que ya como está el TikTok y todo esto ya eso está suplantando al libro yo creo que no yo creo que se puede mediar muy bien pero debe haber una oferta porque el acceso a TikTok está ahí y entonces cuando uno voltea y no encuentra bibliotecas tan solo en el estado en su ciudad o si las encuentra tiene un acero muy pequeño digo yo solo lo conozco como una pública donde la gente pueda ir solo conozco esa de San Francisco por ahí apenas abrieron la del museo San Pedro no la he ido a ver quiero ir a verla pero además está dentro de un museo lo cual otra vez vuelve pues sí está dentro de un museo pero quién sabe la de Casa de Cultura también siempre dentro de Casa de Cultura entonces no es como que esté así a pie de calle no es que solo sea una biblioteca generalmente están adentro de museos entonces como no hay una oferta a ese lado por otro lado las librerías hasta eso Puebla bueno ya más o menos está teniendo acá en el centro pues hay tres hay varias hay tres sí sí pero en otros lados otras ciudades bueno volviéndose de México entiendo que es la capital pero entiendo que está ahí la oferta o sea hay una en cada sí ahí está por ejemplo por ejemplo una calle de puros libros rápidamente hay una frase que a mí me llamó bastante la atención hace algunos años este por ejemplo rápidamente de los libros que a mí fueron como de los que más me marcaron porque tenía bastante pues bastante información que va muy de la mano con lo que o me tocó vivir o de repente yo veía a través de la televisión de los medios de comunicación es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano y en uno en uno de sus este pequeños cuentos ensayos agarra y dice este o frases el libro ya no los prohíbe el gobierno los prohíbe el precio si también y es elitista de repente y es algo que a mí esa frase se me quedó muy grabada porque si me llegó a pasar que de repente escuchaba muy buenos títulos y yo tenía esas ganas de decir vamos a explorar ese libro pero de repente cuando lo buscaba era muy caro era muy caro y yo decía será para la otra incluso eso por eso hablo yo de las bibliotecas públicas porque incluso hay mucha gente que ve la biblioteca y tiene esta concepción evidentemente que el libro es caro pero entonces entra digamos que ni por eso entra o sea tú dices no es que para qué entra porque el libro está en este pedestal y parece que es intocable de cierta forma y hasta que no lo tenemos aquí y es que lo podemos leer pero si es ajeno pero si hay muchos que están muy fuera del alcance de mucha gente por eso yo abogo por las bibliotecas públicas y que haya un buen programa yo no hablo de Puebla y no le echo la culpa a los que están en Puebla se me refiero en este caso si un programa nacional porque no lo hay Taibo que es el que está al cargo del fondo dijo que iba como a sacar los libros a las calles yo no los he visto ¿no? de repente de repente o sea él era como el que el gran ¿no? no yo voy a sacar todas las bodegas del fondo las voy a rematar uno va a la educal y no hay libros él hablaba de los libros de 10 pesos y bueno son los folletitos que hizo esos como revistas de la colección viéndose el pueblo por ejemplo que no es tan mal pueden generar primeros lectores pero pues no es como y después como los conservas cautivos ahí si no si que hablamos también pues de esta institución de fondo de cultura económica que también de económica no tenía nada y también la propia el propio estado mexicano o sea el hecho de que lo que yo sé es que en latinoamérica méxico es el único país que tiene una editorial o sea también eso ¿no? y luego está otra como hay otras cosas hay como muchas cosas a analizar ¿no? por ejemplo las ferias de libro o sea uno va a las ferias de libro y siempre están llenas porque es la verdad que hay mucha gente en las ferias de libro pero va a las librerías y están vacías entonces ¿qué está pasando ahí? es porque entonces en las ferias de libro es más bien una es una cultura de compra no una cultura claro fíjate que eso eso que acabas de mencionar uff se me hace este algo súper interesante también un tanto delicado me gustaría hacerte una pregunta que que si es un tanto fuerte ¿tú regalarías tu trabajo? ¿tu producción literaria? no no porque porque es un trabajo y porque si tuviera dinero tal o sea si tuviera como otra fuente de ingresos un mecenas o un mecenas también pero pero no o sea en la medida en que claro colaboro con muchos medios me invitan vengo por ejemplo eso o sea no soy el primero en colaborar si ya hay mucho trabajo gratis dentro de esto pero ya hay mucho o sea de entrada ya hay mucho entonces como para que más ¿no? pero si de repente me hablan de un medio y oye creo que escribas una columna pero sé que es un medio grande o sea que sé que es un medio que además capitaliza y todo te digo pero ¿por qué te entonces regalaría mi trabajo si tú ganas dinero ¿no? dependiendo del sapo la pena sí 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 no y creo que está es algo que es algo que cuesta mucho porque de repente piensan que todo esto de la literatura o del arte en general debe ser buena hondita y yo digo no o sea entonces ni modo es que Gandhi sea buena hondita pues Gandhi gana mucho dinero tiene trabajadores ni modo es que este las editoriales sean buena hondita no o sea ella también está en una dinámica de negocio sí 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 de tenemos que vender porque de alguna manera tiene que funcionar el sistema ¿no? entonces no yo en ese caso no no me molesta colaborar incluso soy el primero me acerco a medios cuando yo quiero colaborar pero este pero sí hay como de al final pues necesito comer también entonces es como de hace como un mes se puso muy muy de moda la frase esta de hacer gestión cultural no significa invitar a tus amigos a presentar a tu espacio ¿no? de gratis sí no no eso no es la gestión cultural y eso es lo que vamos o sea sí sí no o sea yo creo que es eso este y y no sé por qué ha habido mucho esta 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 cultura de nuevo de que ah es que escribes pues debe ser de gratis ¿no? pero pues entonces yo creo yo creo que fíjate que yo tengo una opinión bastante particular y esta se me ha ido formando a partir de pues afortunadamente el tiempo que llevamos digo llevamos porque mi compañero Fabián ya lleva un rato aquí también dando lata conmigo este y que nos ha tocado recibir a varias personas involucradas en diferentes este áreas en diferentes áreas ¿no? desde en algún momento banda que está en el tema de la música este el tema de la pintura la lectura la escritura ¿no? este y demás y que en muchas ocasiones al menos para mí para mí estando aquí en este espacio y las personas que nos llegan a escuchar siento que el hecho de que ellos nos relaten cómo se desarrollan sus experiencias el tiempo que les llevó su formación y en ocasiones hasta las peripecias que llegan a pasar cuando crean algo ¿no? en donde encuentran la fuente de inspiración ¿no? ¿no? le da un valor agregado a lo que estás leyendo ¿no? o a lo que estás escuchando o a la pintura que estás apreciando porque en muchas ocasiones cuando no conoces la historia de simplemente no lo valoras ¿no? a mí este ejercicio de poder platicar como el día de hoy contigo me parece que a futuro cuando yo llegue a leer algún texto producido por ti y tenga la oportunidad de compartirlo con más personas ir a de la mano con un este no sé chécalo porque es un trabajo que vale la pena ¿no? con esas palabras tal y como como se oye ¿no? yo creo que en muchas ocasiones hemos esta época tan acelerada nos ha hecho perder la noción del valor que llegan a tener la producción literaria musical artística y llegamos a pensar esto que tú dices ¿no? que está gratis ¿no? que lo hacemos por hobby estamos aquí por amor al arte claro que estamos por amor al arte yo nunca me he separado de ello pero pero tampoco hay que comer ¿no? hay que hay que vivir hay que vivir así es si yo yo lo veo así o sea yo digo el día que Gandhi o que un editor o que un editorial realmente lo haga por amor al arte entonces tal vez yo diría no pues sí pero como ellos ganan dinero también a mí no me van a bueno yo siento que es así ¿no? y lo hablaba también apenas con un 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 escultor de Tehuacán se llama Samuel García ha expuesto en bienales en muchos lados entonces yo le decía bueno ¿cómo sabes? porque hace cerámica hace como muchas cosas sí, 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 sí y le digo bueno al final ¿qué tanto este el precio ¿no? el precio de la obra o sea no pues cuesta cien mil ¿no? y es una puede ser una que está así ¿no? es un ejemplo y le digo ¿por qué? y me dice me dice es que al final el precio de la obra no lo determina los materiales con que está hecha sino todo el conocimiento que hay detrás de esa obra tú ves a Duchamp en Nueva York y es un inodoro o sea su obra maestra es poner un inodoro y vale millones de dólares o ves a Warhol y pintó una lata de sopas y pero entonces ¿qué es lo que le da valor? pues es todo el conocimiento que hay detrás es la figura de Warhol pero todo lo que Warhol sabe del arte contemporáneo y cómo lo representa o cómo lo plasma ¿no? sí entonces dice al final que haya nicho ¿no? pues también hay gente que quiera adquirir no, no, sí, 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 sí además este gente que tiene mucho dinero y que le guste claro entonces él dice pues es que al final es así o sea yo hago una pieza y le pongo tal precio y al final todos los que se dedican al arte escultora a los todos los que son escultores artes plásticas ya van teniendo rangos si ganas una bienal si vas a tal lado bueno va aumentando pues todo eso es lo que entonces dice pues no es gratis porque si no no podría ser porque aparte uno lo piensa a veces en la escritura porque dice bueno en la escritura pues solo necesitas como el words y ya ¿no? tu impresora sí ¿no? y antes la hoja de papel ¿no? pero si nos vamos a las artes plásticas a la propia música a la fotografía o sea ¿cuánto cuesta la cámara? ¿cuánto cuesta? si no me sigue entonces pues eso pues no lo regalan entonces sí yo creo que sí afortunadamente creo que hay gente que sí ya lo está tomando así ah bueno pues sí ya fíjate ya para finalizar me gustaría preguntarte algo una mecánica que yo he estado viendo últimamente en específico aquí en la ciudad de Puebla se me hace buena pero yo le pongo un perro lugares que son vamos a decirlo así icónicos en el tema de las artes la cultura la investigación y demás abren sus puertas ¿no? para que para que artistas emergentes tomando el ejemplo en el tema del arte puedan exponer se me hace una muy buena idea pero ¿como espacios creativos a eso te refieres? ajá ajá exactamente ¿como musa? no 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 más institucionales más institucionales ok pero ¿qué pasa cuando tú invitas a estos artistas a exponer en lugares vamos a decirlo así independientes sí 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 autogestivos autogestivos y que la respuesta no siempre es la más la más es así como de es que mi currículum ¿no? ya me ha pasado y lo he escuchado ¿no? y lo he visto y a veces yo digo entonces ¿dónde está esa ese ganar-ganar? sí este ¿tú qué piensas de esta mecánica? ¿no? ¿qué piensas que es buena? ¿piensas que generará buenos resultados? ¿el poder generar esos espacios en donde este artistas o productores literarios tomando el ejemplo o musicales puedan compartir este un mismo un mismo espacio sí un mismo foro ¿tú piensas que este ejercicio sea bueno? yo digo que sí porque a veces se pierde de vista que bueno y también los propios estos espacios a veces muchas veces he visto que pierden de vista eso que no es para levantar su obra ni lo que hacen los demás yo siempre he pensado que es para la gente o sea todo esto tiene que ser siempre cuando estoy orientado a la gente creo que está súper bien entre más haya oferta para la gente adelante la cuestión ya que algunos como que se ofrecen y digan no es que yo con eso eso pasa hay muchos que no se llevan entre sí yo lo que creo es que mira para ser como un buen artista hay muchos buenos artistas que son mezquinos pero para ser un buen artista no hay que ser no necesitas ser mezquino o sea yo creo eso entonces bueno si de repente uno se topa con esas personas y dice pues bueno al final es su modo de ser es su modo de ver las cosas y al final es él o sea al final está bien y probablemente le vaya le puede ir bien y que bueno pero pues ya eso yo creo que ya es de cada quien que haya muchos espacios y yo también estoy a favor de que o que se haga esto de el patio efímero ah ok me encanta todo eso o sea eso es una muestra muy clara y creo que ha tenido mucho buenos resultados sí 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 o sea hay mucha gente que está cooperando y que se mete y que la gente va y entra a las casonas y ve y dice que padre no es otra forma de relacionarse con la arquitectura del lugar y con las el arte contemporáneo sí y ahí quien no quiera bueno yo te pregunto esto simple y sencillamente porque yo creo que es un fenómeno que están que están ahorita este y que al menos para mí apunta a generar muy buenos resultados sí pero que pienso y creo que no debe dejar de ser constante no o sea que que no debe ser tema de que ah porque esta administración lo está promoviendo y que la que sigue lo deje de lado y empieza a tomar otra mecánica porque yo siento que la clave de mucho es darle seguimiento es darle el seguimiento para que la gente empiece a vamos a decirlo de esta manera a animarse a buscarlo por sí sola sí eso es una opinión bastante sí no y yo también concuerdo en eso completamente no este por ejemplo tiene un poco que ver por ejemplo lo de la bici ahora ya se hace mucho lo de los domingos que la gente sube en bici está súper bien y si de repente llega otro y lo quita siento que va a ser una bronca porque ya es un ya le han dado continuidad sí lo que pasa muchas veces dentro del IMAC o dentro del Secretaría de Cultura es que alguien tiene un buen proyecto y lo lleva a cabo entonces pasa algo cambian llega otro y lo que consideran es que eso pues está mal y a veces sí está mal a veces está muy mal hay que cambiarlo pero sí no no hay continuidad en eso no sé cómo creo que tendría que ver más con los políticos sí justamente ojalá tienen lo mismo ojalá que hubiera continuidad a mí me gustaría que hay muchos buenos proyectos culturales tanto del lado independiente tanto del lado institucional que de repente ya no se les da continuidad ojalá que más quisiera yo pero a veces pues no bueno perfecto muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes me quedo Fabián muchísimas gracias algo con lo que quiera cerrar no pues nada más un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando ya saben aquí andamos un saludo rápidamente para Berta Gallegos este muy buen programa y nos manda saludos así es y pues muchísimas gracias por habernos acompañado rápidamente recuerden que este programa también aborda el tema de la este la temática de prevención recuerden siempre estar al pendiente de información oficial recuerden lo que desafortunadamente pasó en el estado de Guerrero en Acapulco para ser más exactos y que pues mucho tiene que ver con la con el monitorear información de forma correcta ¿no? y tomarnos en serio lo que está sucediendo yo escuché un término que vamos a abordar en un programa a futuro y es la negación del riesgo ¿no? señores si nos puede pasar si nos puede pasar vivir un huracán si nos puede pasar vivir un sismo si nos puede pasar tener un accidente ya lo vivimos ya lo vivimos ¿no? entonces yo creo que solamente como sociedad debemos darnos a la tarea de no olvidar ¿no? para poder siempre este tener dicho de esta manera ¿no? en la cabeza que podemos desarrollar herramientas que pueden ayudarnos a prevenir y a poder mejorar nuestra forma de vida porque algo tan simple y sencillo como lo es el mundo no va a dejar de moverse ¿no? siempre va a temblar siempre va a haber época de lluvias siempre va a haber no sé X, Y, Z ¿no? y mientras nosotros sepamos como como coexistir porque yo creo que es la palabra adecuada yo creo que podremos reducir los riesgos y con esta palabra tan famosa que es la resiliencia y poder levantarnos de forma más rápida ¿no? lo cual obviamente tendría una repercusión mínima en el tema económico que yo siempre lo he dicho de esta manera ¿no? pues el dinero este con dinero se mueve todo o casi todo en el mundo ¿no? sí muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias a ustedes de verdad me divertimos bien este muchísimas gracias estamos en su programa acá entre nos y hasta la próxima bye y